El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, se reunió este martes con el exfutbolista Manuel Negrete, hoy candidato a la alcaldía de Coyoacán. En una fotonota difundida este martes por el Partido Acción Nacional, PAN, ambos abanderados dialogaron sobre los proyectos que desde sus respectivas trincheras impulsarán como parte de los primeros gobiernos de coalición en el país. Un gol de Negrete, anotado en el Mundial de México 1986, fue reconocido el lunes como el más bello en la historia de las Copas del Mundo por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA. Dicha anotación contribuyó a la victoria mexicana sobre su similar de Bulgaria y significó la única ocasión en que México ha tasificado a la fase de cuartos de final en justas mundialistas. En la fotonota, se aprecia Negrete y Anaya Cortés con playeras de la selección mexicana de fútbol, y portando un jersey con el número 18, en alusión al presente año, y la leyenda, presidente.